Ya sabe, hablamos un poquito de todo, pero hay cosas que nos llaman mucho la atención, mucho más que otros temas, como por ejemplo el tema de la abundancia, la prosperidad, el éxito. Pero cuando decimos abundancia, nos puede llegar abundancia de cualquier tipo. A veces puede pedir usted mucha abundancia y empezar a ponerse abundante. Para hablar de esto, ¿verdad? Sí. Está con nosotros nuestro especialista Felipe Ángeles, bienvenido. Gracias, buenos días, buenos días y buenos días a toda la gente que nos está viendo. Pues sí, fíjate que el tema de la abundancia, referiéndonos a la economía, muchísimos de nosotros cometemos un error, le ponemos una cantidad. El dinero, la abundancia, siempre tenemos que solicitarlo al cosmos, al universo, al creado que tú consideres, como tengo lo suficiente y más. Si le ponemos una cantidad, hay dos versiones que puede ser. Es una cantidad irrisoria, o sea, mucha gente puede pedir 10 millones de euros, un millón de dólares, pero no lo genera nunca en su vida. Entonces, es una creencia falsa. Puedes ir mejorando tus ingresos y ganas mil pesos, por decirlo de alguna manera. Sí puedes, es creíble que generes 10% más en un mes, que puedas ganar mil cien. Y entonces, es paso a paso ir generando eso. El segundo error que cometemos es toda la gente que cobra por suelo, quincena y demás. Antes de que llegue la quincena, ya dividieron todo el dinero. Ya dividieron lo de la renta, lo del kinder, lo de la comida, lo del metro. Ya está dividido, lo de las colchas, la tarda. Me quedaron tres pesos. Y dices, me quedan tres pesos y aún ni siquiera lo has recibido. Entonces, estás bloqueando toda oportunidad que te llegue un bono, horas extras, que te encuentres un billete, que la propina, que te ofrezcan quien te diga, oye, ayúdame a pintar mi casa y te pago 300 pesos. O sea, cierras esas posibilidades. Entonces, siempre hay que sumar. Hay que decir, yo en mi cuenta de banco tal, si gano los mil pesos, tengo mil cien pesos el día 16 de marzo, el 15 de mayo, o sea, el día que nos vayan a pagar. Entonces, así es como vamos a empezar a generar. Y, bueno, tenemos aquí los trucos y uno muy bueno que tenemos es para pagar tus deudas. Aquí tenemos un estado de cuenta. Este estado de cuenta. Del banco, de la tarjeta. De la tarjeta. Todos los que tengas vas a sacarlas una copia. Entonces, con un plumón permanente rojo, a todo es, le voy a poner, pagado. Pero, ándale, pues, qué placer me va a dar. Y vamos a hacer el símbolo del infinito. El 8 acostado. El 8 acostado. Pero, entonces, yo voy a encender mi vela de color dorado, porque el dorado es el color de la abundancia, plenitud y éxito. Y voy a decir, universo, dame lo suficiente y más, es mío, me lo merezco, o sea, me pertenece, para liquidar estas deudas. Liquidadas, pagadas. Y lo tengo que dar como por un hecho, darlo por un hecho, creerlo en mi cabeza, que ya sucedió. Pero no puedo pedir mucho más de lo que yo estoy diciendo, o sea, del que estoy solicitando para liquidar esas deudas. Entonces, universo. Universo. Dame. Dame lo que me pertenece, es mío. Y pueden decir el pago total de tales tarjetas, de tales situaciones, de tales cuentas, de lo que hayan comprado y se les esté dificultando pagar, pues, bueno, eso es lo que pueden hacer. Una de las tradiciones importantes en Europa, aquí traigo dos de ellas, que yo las utilizo mucho, que es, la bruja, la bruja en demasiadas culturas está relacionada con la fertilidad, con la abundancia, con las cosas buenas. Ellas llegaban en los tiempos para sembrar y luego regresaban para la cosecha, para bendecirlas. Entonces, tú puedes tener una bruja de estas o una decoración de tu casa y ponerla junto con tus velas doradas, con tus semillas, porque es lo que te va a generar abundancia. Le puedes poner un nombre y le puedes solicitar en presente igual cualquier situación. Para los egipcios y para otras culturas, los gatos y sobre todo el gato negro, se está representando como mala suerte y en realidad es un gato de abundancia, es un gato de buena suerte. Es como el meneki, que es el gatito que está moviendo la manita de los chinos. De los chinos, ajá. Esto es la versión... El miau de oro. El miau de oro, ¿no? Entonces, con este, tú lo puedes poner donde guardes tus alhajas, tu dinerito, tus ahorros y le puedes pedir que lo multiplique y que sea para mucho más, ¿no? Yo dentro del cajón de donde guardo el cambio y demás, tengo un cofrecito de madera, que es ese que está ahí, lo tengo con siete monedas de color dorado, pueden ser de chocolate, o lo tengo con trece monedas de las de cincuenta centavos, que son doradas. Que también son doradas. De las que tenemos doradas, ¿no? A ver. Y a este baulcito le pueden poner sus peticiones, pero en presente, soy, estoy, pertenezco, es mío. Y lo cierran y lo dejan ahí durante 21 días, por favor. Y el último, bueno, también tenemos este euro y tenemos este cochinito que viene con un billete de un millón de dólares, obviamente no es real. Pero esto representa para ti toda la abundancia. Las velas de color dorado junto con las semillas, que en este caso son semillas de girasol, el girasol va dándole la vuelta al sol, ¿no? Lo va siguiendo. Y el sol es la abundancia plena. Entonces, vamos a encender una vez a la semana una vela de color dorado y pedirle al universo que libere los obstáculos, que nos genere el trabajo correcto, la posición correcta, para que nos dé lo suficiente y más, ¿ok? Muy bien. Y por último, todos los billetes que traigan en su cartera tienen que doblarlos de manera individual. Si tú traes una cantidad que sean dos mil pesos, entonces tú vas a estar sacando el billete para pagar y vas a estar restando de la cantidad. Si tú los traes doblados, aunque sea de esta manera, individuales, solamente vas a gastar la energía del billete de 200 pesos y te van a dar cambio. Ay, no, yo los hago así, los echo así. Bueno, así, ok. Felipe, ¿dónde te encontramos? Porque está buenísimo. En arroba Felipe Ángeles Tavella en el Twitter y en las redes sociales es el mismo, así que ahí me pueden encontrar. Nos escriben, por favor, la oración para cuando encendamos la vela dorada y cualquier otro decreto para que podamos hacer estos rituales de abundancia, ¿vale? Perfecto. Todo en presente, porque lo quiero, porque me lo merezco. Porque es mío. Porque es mío. Porque es mío. Oiga, usted no se despegue de ahí porque va...